Manejan diariamente por las calles de la ciudad entre 8 y 12 horas. Circulan en la búsqueda de pasajeros para llevarlos a sus destinos. Los asaltos y robos a taxistas se volvieron parte de su rutina de trabajo. José Luis Guerrero Mendoza, presidente estatal del sitio de Taxis Línea Dorada, dijo que durante las últimas semanas, en promedio un taxista es asaltado cada tercer día. El dirigente se entera de los constantes asaltos a los que son víctimas sus trabajadores. Algunos son despojados de sus pertenencias personales, el dinero de los fletes a manos de uno o más sujetos que se escudan con navajas, fileros, cuchillos y pistolas. Anteriormente en otros tiempos sí se esperaba la noche para que fueran asaltados, pero hoy en día hay colonias muy conflictivas en las que los compañeros no pueden ser libres de la delincuencia. Colonias como la 10 de Mayo, la Jacinto López, la Libertad, entre otras que son más evidentes los asaltos. Ya las bandas delictivas están muy organizadas de tal suerte que llegan a la colonia y son sorprendidos los compañeros. Los taxistas conocen los riesgos de su trabajo. Ellos cuando suben a un cliente ya tienen en la mente que en cualquier momento la situación de viaje puede convertirse en un asalto. Tras esta situación, el líder de taxistas aseguró que la inseguridad ha provocado que cada vez haya menos trabajadores al volante. Algunos taxistas han desertado, ya que algunos han sido encajuelados, han tenido problemas de salud debido a la secuela de la delincuencia. Sí, hay muchísima gente que ha desertado de operador del volante, te lo comentaba. Hemos tenido compañeros que los han encajuelado y obviamente ha repercutido en su salud con problemas muy lamentables como la diabetes por el susto y eso hace que ya no vuelva a ser operador del volante. En otros tiempos comentaba hace un momento que ciertamente teníamos muchísima demanda de operadores. Todo el mundo quería ser operador del servicio público taxista, pero hoy en día cada vez es menos porque ven lo inseguro del empleo. Algunos taxistas previenen asaltos evitando traslados a colonias irregulares como la 10 de mayo, Libertad, Jacinto López y Las Joyas. José Tellez Rangel, de 42 años, aseguró que durante los 22 años que lleva como taxista el riesgo de sufrir un asalto es más evidente cuando recoge a sus clientes en la vía pública. El riesgo de ser robado aumenta en cada flete, pues aseguró que los clientes abusados son la orden del día. Los servicios en vía pública normalmente se sube el primero, el que te va a quitar tu dinero sin que te asalte, se puede decir ahí, tiene su dicho, si no me acuerdo cómo es, es un asalto elegante, se puede decir. Es que te abren la cajuela para subir cosas a la cajuela, maletas o lo que sea, pero ya una persona está sentada adelante buscando tus pertenencias, ya sea tu teléfono, dinero que traes en el tablero, o cualquier cosa que tenga algún valor. Armando Navarro Alcántar, otro taxista con 54 años y 4 años al volante, fue asaltado en Chapalita por un sujeto que le puso un cuchillo en el cuello. Él aseguró que el delincuente puede ser cualquier cliente y que la apariencia es lo de menos cuando se va en el volante. Sí tienes que tener un poquito de noción de la gente, de la gente para visualizarlos y verle el semblante a la gente, y claro, es lógico que a veces de repente, no sabes, se te pueden subir hasta personas con bien vestidas y de tomos de salto. Edgar Robledo, de 42 años y taxista desde hace tres, fue sorprendido por un delincuente que lo asaltó en pleno viaje y lo despojó de casi 1.500 pesos. Además lo hizo conducir hasta llegar a un predio abandonado para escapar corriendo. El taxista, al igual que sus compañeros, ha tenido que cambiar el turno de sus viajes, debido a que en la madrugada el ser asaltado se volvió rutina. Sí, estamos a la merced de ellos, como quien dice, porque yo he evitado asaltos, he evitado asaltos como mi vidrio cerrado, mis seguros puestos, y si veo por ejemplo un caballero solo en la noche, a las 12, 1, 2, 3 de la mañana, no lo levanto. Si veo una familia, pues con sus niños sí. Ángel Ramírez Guerrero, taxista desde hace 27 años y fundador de Línea Dorada hace 16 años, decidió frenar los asaltos que sufrió durante la noche y cambió el horario de ruta por el día. Fue asaltado por un sujeto que lo amenazó de muerte para poder llevarse el dinero de los viajes del día. Iba un hombre atrás, en el asiento de atrás, y otro en el asiento de adelante. El de atrás me puso un filero en el pescuezo, el de adelante me puso otro filero en la panza, y que les diera todas mis pertenencias, y si no me iban a matar. Yo les dije que no había ningún problema, que ahí estaba mi cartera, todo lo que quisieran. El coche les daba todo. Y todavía aún así me querían picar. El programa Taxi Seguro fue anunciado con la inversión de 23 millones de pesos en agosto del año pasado. Sin embargo, para el líder de taxistas de Línea Dorada, aseguró que los resultados no son los que esperaba y que la inversión es un fracaso en vano, pues no hay un seguimiento para disminuir el número de asaltos. Por otra parte, personal de la Dirección de Movilidad destacó que el problema con el Taxi Seguro es que les hace falta más capacitación a los taxistas que no saben utilizar la aplicación. Jorge Hernández, Zona Franca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!